Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de inicio de obras de la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira. A través de este proyecto, el Estado peruano ha otorgado la concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y del emisario submarino La Chira, cuya inversión asciende a más de 530 millones de nuevos soles. A continuación, presentación de un breve video sobre el proyecto de construcción y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira, a cargo del gerente del proyecto La Chira, señor Alejandro Caramazana Gil. Muy buenos días, señor presidente de la República del Perú, señor ministro de vivienda, construcción y saneamiento. Muchas gracias por estar aquí, sé que su agenda es muy apretada y la verdad que agradecemos que vengan a la presentación de este proyecto. Hoy es el primer día que empezaremos las obras y precisamente queríamos presentarles un pequeño video en el que puedan apreciar las grandes características que tiene este megaproyecto. Muchas gracias. Sin más, por favor, el video. La ciudad de la República del Perú, 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 y 2.400 milímetros de diámetro. El agua residual que ingresará a la planta se canalizará directamente al pozo de gruesos, donde se extraerán los residuos sólidos. Luego pasará al proceso de desbaste, donde se han diseñado seis canales equipados con rejas automáticas de gruesos y termices automáticos de finos. Los residuos que se extraerán de estos sistemas de tamizados serán compactados para su disposición final a un relleno sanitario. Y continúa la recuperación del agua con un sistema de desarenado y desengrase. Se ha optado por una obra mixta para retener la arena, grasas, aceites y pequeños flotantes para facilitar la operación y mantenimiento. El agua se someterá a un post-tratamiento conocido como micro-tamizado, que permitirá la eliminación de partículas de hasta un milímetro. La planta contará con un avanzado sistema de tratamiento de olores, que garantizará la no emisión de emanaciones al ambiente. El agua tratada será conducida al mar a través de un emisario submarino, que se sumergirá hasta una profundidad de 60 metros, a una distancia de 3.650 metros de la costa. Se fabricará en polietileno, de alta densidad, y tendrá un diámetro interior de 2,4 metros, será enterrada en el fondo marino. Aplicando un diseño innovador que combina la dilución con la gran capacidad de depuración de los organismos que habitan en el océano, se completa el ciclo de recuperación del agua. Se instalará un tratamiento terciario, producirá 60 litros por segundo de agua para el riego de áreas verdes de la planta. También se ha previsto un sistema para derivar un caudal de un metro cúbico por segundo para irrigar el entorno. Gracias a este megaproyecto, Concesionaria La Chira contribuirá a recuperar las zonas de playas actualmente contaminadas, y a incrementar su uso como lugares recreativos de turismo interno y receptivo. Palabras del Presidente de la República, señor Ollantao Malatazo. Muchas gracias, queridos compatriotas. Estoy contento de dar inicio a esta obra que va a permitir la cobertura, como lo ha dicho René, del 100% del tratamiento de aguas residuales de toda la capital del Perú. Es decir, del 30% de la población peruana. Y con esto nos permitimos estar a la vanguardia en Sudamérica, en lo que es el tratamiento de aguas residuales de las capitales de Sudamérica. Esta es una de las plantas, junto con la atahuada, son de las más modernas que hay hoy día en la región sudamericana. Y qué bien que se haga en el Perú, y esperemos que para el próximo año podamos, fines del próximo año podamos inaugurarla. Así es. Entonces, ¿no? Fines del próximo año. Entonces, Navidad ya lo estamos inaugurando, del 2014. Ok. Y esto va a ayudar a poner en valor a nuestra capital. Yo todavía recuerdo cuando estas zonas estaban desiertas, eran zonas donde de cadete, la escuela militar, salíamos a hacer nuestras marchas de campaña por esta zona. Y hoy día, la población que ha llegado a la Chira muestra el crecimiento de la capital, muestra que cada día la capital peruana tiene que fortalecerse con infraestructura, de tal manera de poder albergar a más del 30% de la población peruana. Es decir, estamos hablando ya prácticamente de más de 10 millones de habitantes. Por eso es que es importante esta planta, y por eso es que es importante que gobierno central, gobierno municipal y empresa privada podamos trabajar de la mano, de tal manera de sacar rápido los permisos, de tal manera de no hacer oposición por oposición a una obra que indiscutiblemente va a beneficiar a todos nosotros. Y no solo a todos nosotros, sino también a lo que es nuestra fauna marina, lo que es nuestro entorno, con técnicas modernas que nos permitan recuperar el agua, que nos permitan darle un tratamiento adecuado a todos los residuos que una capital del tamaño de Lima puede generar. Por eso estoy contento y saludo a la empresa privada de esta obra que al final nos beneficia a todos, a la empresa privada pero a todos los vecinos de Lima. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al Presidente de la República a dar inicio a las obras de la planta de tratamiento y subir al Tractor Oruga. La planta complementa el trabajo de la planta de Tahuada y el Presidente ya le ha puesto un plazo a diciembre de 2014 para culminar. Sí, efectivamente, es el plazo que está previsto. En verdad se va a terminar un poco antes, pero hay unos meses de prueba, de modo tal que para enero de 2015 va a estar en plena operación y con esto se va a iniciar la recuperación de todas las playas de Lima. Estamos acá en La Chira, al lado de la Herradura, donde están, y bueno, luego está toda la Costa Verde, Agua Dulce, donde, como sabemos, pues veranea buena parte de nuestra población. Con esto vamos a garantizar que el agua de las playas sea saludable, como bien ha dicho el señor Presidente, garantizar también que la vida marina se desenvuelva como corresponde, en condiciones adecuadas. Y, por supuesto, que seamos coherentes con un discurso de respeto al medio ambiente, un discurso también de inclusión social, porque esta planta va a permitir garantizarle a la población de menos recursos, que podamos brindarles el servicio de alcantarillado y el servicio de agua potable, que sea el compromiso que el gobierno se ha propuesto. Una obra, por demás, también esperada por muchos años, Ministro, porque siempre se hablaba de la emisión de las aguas contaminadas, que contaminaban las playas de Lima. Así es, específicamente ha tomado un tiempo. En el último tramo hubo algunas dificultades con el tema de los permisos, pero felizmente con el compromiso del alcalde de Chorrillos, el tema se ha resuelto. Y el día de hoy, pues, estamos dando el primer paso para que se construya esta planta que, como ya hemos comentado, estará ya operando en enero de 2015. En este tema de los permisos, Ministro, permítame abundar en el tema de que la Sociedad Nacional de Industrias ha respaldado las medidas del gobierno respecto a la aceleración, la eliminación de barreras burocráticas, la aceleración de estos trámites, para precisamente impulsar estas obras que al mismo tiempo generan crecimiento. Por supuesto, claro que sí. No olvidemos que obras como esta y, en general, la inversión, permiten el desarrollo, permiten el crecimiento, permiten brindar mejores servicios a la población. Y acá este es un compromiso que tienen que asumir todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, por supuesto, regionales y, sobre todo, gobiernos municipales, porque lo que se trata es de que el compromiso que asumamos no es simplemente hacer las cosas más fáciles, sino hacerlas bien y hacerlas rápido, que es lo que espera la población de los funcionarios públicos. Muchas gracias, Ministro. A ustedes, muy amable. Gracias. Bien, han sido las palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, quien ha destacado también, pues, el paquete de medidas para impulsar el crecimiento que ha dado recientemente el Poder Ejecutivo, que han sido elevadas también al Congreso para que sean discutidas y aprobadas. Y en estos momentos vemos en imágenes al Jefe de Estado que está operando esta maquinaria, realizando el primer movimiento de tierras para el inicio de la construcción de esta importante obra que va a beneficiar al 30% de la población limeña. Vemos en imágenes que el Jefe de Estado ya ha realizado este movimiento de tierras en el inicio de la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira, que va a tener como característica un tubo de 3 kilómetros y medio, un túnel de 3 kilómetros y medio hecho por tubería de polietileno resistente, que va a llevar las aguas ya tratadas al fondo del mar a 3 kilómetros y medio de profundidad. Y los residuos sólidos que sean extraídos en esta planta de tratamiento servirán también para otro tipo de procedimiento, serán llevados a un relleno sanitario, aquello que sea material inorgánico o desecho. Y una parte de las aguas ya tratadas servirán para el riego de parques y jardines, tanto dentro de la planta de La Chira como en las zonas aledañas en el distrito de Chorríos. Actualmente, Sedapal da tratamiento al 45% de las aguas residuales que se generan en Lima y Callao y la planta de tratamiento de Tahuada va a complementar su trabajo en el mes de julio para estar operativo al 100%. Cuando esto ocurra, el 75% de los residuos, de las aguas residuales, de los desechos que emana Lima serán tratados y se complementará con esta obra en la planta La Chira. El presidente ahora hace un recorrido por las tuberías con las que se va a construir el túnel que precisamente va a llevar las aguas tratadas a 3 kilómetros y medio de profundidad, contribuyendo de esta manera al cuidado del medio ambiente. El jefe de Estado está acompañado por el ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, René Cornejo, y por el presidente del consorcio La Chira, Alejandro Caramazana. Esta planta también contará con un proceso especial para desodorizar las aguas residuales, generando buenos olores o que no afecten demasiado el ambiente que normalmente se produce en una planta de tratamiento de aguas residuales. El jefe de Estado ha señalado que esta obra estará iluminada y la quiere inaugurar antes de Navidad del 2014. Presidente, con esta obra, la capital de Lima se pone, la capital de Perú se pondría a la vanguardia en el tratamiento de aguas residuales. Con esta obra, efectivamente, Lima se pone a la vanguardia de Sudamérica en lo que es el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos sólidos, y teniendo en cuenta que Lima es una de las capitales más populosas. Con esta obra estamos coberturando el 100% de lo que es el saneamiento o el tratamiento de aguas residuales en Lima. Y con esto no vamos a bajar la guardia porque, obviamente, la población peruana tiene una tendencia al crecimiento y tenemos que estimar también que la población de Lima puede crecer en el corto tiempo. Presidente, usted ha señalado que esta obra se inaugurará el próximo año, en diciembre. Así es, es la meta que hemos trazado con la empresa privada, que esta obra se debe concluir en diciembre del 2014. Dios mediante diciembre del 2014, pero esperemos que se cumpla esa meta, ¿no? Presidente, estamos en vivo para Canal N. Acerca de esta detención del señor Capundo Chinguel, ¿qué opinión le merece? Él ha dicho que cualquier cosa que le podría pasar estaría detrás del gobierno de usted, precisamente. Yo creo que una persona que es acusada de corrupción, lo mejor que puede hacer es defenderse y deslindar esos ataques o esas acusaciones y no pretender señalar a otros para distraer la atención pública cuando el problema es con él. Yo creo que es un caso muy serio y sería bueno que se aclare prontamente. ¿En esa misma línea, Presidente, Buenos Días, está reiterado el pedido que usted hizo hace unos dos días para que los expresidentes, Alan García y Alejandro Toledo, puedan aclarar también las denuncias que les involucran directamente? En general, yo no voy a singularizar a nadie, pero creo que cuando hay una acusación seria, afrontar a una persona, lo que tiene que hacer es deslindar eso, ¿no? Presidente, sobre este presunto intercambio de favores entre el Tribunal Constitucional y su gobierno para liberar a su hermano, Antauro. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, sobre este presunto intercambio de favores, se dice que, digamos, por facilitar este avias corpus que ha solicitado la defensa de su hermano, se estarían quedando los que actualmente pertenecen al Tribunal Constitucional. El problema es que siempre se dice, se rumorea, y yo creo que tenemos que ser más serios. En la práctica he mostrado una posición totalmente imparcial del gobierno frente al tratamiento de cualquier interno, sea este un pariente o no sea un pariente. Eso lo he demostrado objetivamente, y eso no es un rumor. En segundo lugar, el gobierno tiene que tener, como poder del Estado, tiene que tener relaciones con todos los poderes del Estado y con todas las instituciones. Más aún cuando hay instituciones donde muchos de sus fallos involucran desembolsos económicos del Estado. Por lo tanto, es normal y es correcto que el gobierno mantenga una relación con todas las instituciones y con todos los poderes del Estado. ¿Usted le haría algo al Congreso para elegir una vez a los integrantes del Tribunal Presidente? Yo creo que es un tema que le corresponde al Congreso. Creo que la pregunta se la tienen que hacer al Presidente del Congreso. La bancada Gana Perú no está haciendo ningún impedimento para la elección de los magistrados, BCR y Defensoría del Pueblo. Más bien, es de nuestro interés que esto se resuelva de una vez, porque creo que esto va a generar más confianza todavía en la población. Presidente, esa supuesta presión a una elección, a una probable elección de integrantes del Tribunal Ligado, o sea, a partir del gobierno se señalaba, era con la intención de favorecer una posible candidatura. Pero sin embargo, la ministra, la mujer Ana Jara, ayer ha dicho claramente que el señor Ana Ingridia no va a postular a las próximas elecciones. ¿Usted podría reiterar esa afirmación? Ya le hemos dicho nosotros, jamás hemos puesto ese tema en agenda. No es nuestro tema, jamás hemos señalado ese tema, ni mi esposa, ni yo, ni nadie. Así que no está para nada en nuestro panorama. Así que yo creo que debiéramos ver cosas más saludables, cosas más positivas. Creo que es legítimo que hayan candidatos a la presidencia de la República. En el caso de nosotros, para nada estamos pensando en ese escenario. Presidente, sobre el tema de las donaciones... ¿Por qué no preguntan uno por uno, por favor? Permítame, para el RPP Noticias. ¿Qué reflexión le merece el caso de los tres congresistas de su partido que han estado entregando donaciones a las poblaciones al interior del país? Ten en cuenta que ellos están impedidos de realizar este tipo de acciones porque la ley no les permite, es decir, se les acusa a ellos de proselitismo político, presidente. Yo creo que hay que definir bien los términos, hay que utilizar bien las palabras, ¿no? No hay ninguna ley que les impida. Hay un reglamento ética y que está bien que en el Congreso se dilucide este tema porque si el que ha solicitado las donaciones es el alcalde, yo no veo ningún problema. Muchas veces, si no es la primera vez, y en gobiernos anteriores ha pasado lo mismo, que los alcaldes solicitan donaciones y muchas veces recurren a los congresistas para que les lleven esas donaciones a su tierra, ahorrándose sus costos porque muchas veces el congresista tiene que poner su plata al transporte. Eso es algo que se ha venido dando hace tiempo. Eso, si eso es una falta de ética, que vayan a ética, pero creo que felizmente acá lo que se está discutiendo es si eso corresponde a una falta de ética o no. Lo que no está entrando en discusión es que los bienes decomisados por la SUNAT están yendo a beneficiar al pueblo peruano. Esto es muy diferente a gobiernos pasados donde la acusación no era esa, la acusación era de que donaciones iban a familiares del presidente a ser vendidos en negocios particulares, privados, lo que es corrupción. Lo otro, no creo, no es un delito, no creo, si el que ha solicitado la donación es el alcalde, no veo cuál es la falta del congresista. En todo caso, será la comisión de ética del Congreso la que lo defina, ¿no? Presidente, retornando al motivo de la actividad. Estos palaces también habrían recibido... Son obras imprecedentes en la historia de la capital, obras de esta envergadura que contribuyen a mejorar el ambiente y descontaminar el mar. Yo creo que esto es importante porque uno de los grandes problemas que tiene Lima es el tema del agua y desagüe, pero también el tema del tratamiento de residuos sólidos. Esta obra va a permitir resolver uno de los dos problemas principales que tenemos en cuanto a vivienda, construcción y saneamiento, y al buen vivir de la población de la capital de Lima. Ojalá, y estamos trabajando en continuar construyendo más plantas de tratamiento a nivel nacional, porque las capitales de las regiones del Perú también merecen tener un tratamiento a sus aguas residuales. Presidente, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.